Al final son 139 las tumbas con cadáveres de posibles inmigrantes indocumentados encontradas en Malasia. Las fosas estaban en 28 campos clandestinos al norte del país, casi en la frontera con Tailandia. El gobierno malasio reconoce que son víctimas del tráfico de personas y que los cuerpos podrían pertenecer a inmigrantes bangladesíes y de la minoría musulmana rohingya perseguida en Birmania.